¡Hola mis chiquitas y chiquitos preciosos! Como siempre agradecerles de todo corazón, ya que cada día somos muchísimos más y somos una comunidad muy linda y no sería posible sin ustedes, así que muchas gracias. El día de hoy tenemos muchas noticias, así que sin más que decirles, ¡empecemos! Y comencemos con el Rod Contreras, que recientemente tuiteó No sé cómo explicar todo, pensé que iban a ser buenas noticias. Y los fans estaban muy preocupados, ya que pensaban que alguno de sus proyectos no había salido bien. Sin embargo, luego lo vimos haciendo una sesión de fotos y nos dijo lo que se viene. Y de la misma manera, él se estuvo tomando fotos en Televisa y nos preguntó qué creen que estamos grabando. Y es que definitivamente a él le ha estado yendo muy bien y sus amigos lo estuvieron apoyando en todo momento. Y de igual manera, en sus historias de Instagram nos estuvo contando lo siguiente. Y aunque actualmente él tiene bastantes actividades y trabajo, se ha dado el tiempo para pasar con I Am Fair, ya que recientemente subió una foto con ella. E incluso comentó en un edit de TikTok en el que se los veía besándose. Y dijo, ¡atrapada! Querías hacer beso de tres, pero te dijimos que no. Y I Am Fair, de igual manera, en su Instagram subió una foto juntos. A lo que él le comentó, Esa foto fue con Michelle, ¿por qué la tienes tú? Y como muchos los estaban shippeando, ella tuiteó, Es foto de compas, ¿ok? Y es que definitivamente parece que ambos se llevan muy bien. Tanto que el Rod Contreras le comentó a Mosley Luca, que como te habíamos contado ayer, los fans le pidieron una colaboración con I Am Fair, a lo que él dijo que prefería que no. Y el Rod Contreras le comentó y le dijo contundentemente no, como que negándose a que él y I Am Fair colaboren. A lo que él hizo un video de su respuesta y dijo, Estoy confundido. Y los fans obviamente decían, Definitivamente el Rod Contreras está marcando su territorio. Sin embargo, muchos anteriormente shippeaban al Rod Contreras y Karol por la forma en la que bailaban, a lo que ella salió a hacer las siguientes declaraciones. Pero graben esto. Yo no sé en qué momento ustedes o yo aclaré o ustedes piensan que a mí me gustó Rod o que me gustaba Rod. Para nada. O sea, solo es mi pareja de baile y ya. O sea, no sé por qué. No me gusta y no me ha gustado. Es mismos que en las rivalidades. Porque por fuera nosotros convivimos perfectamente. O sea, ustedes me están mandando mensajes de que que Fer y así. Fer ayer estaba con nosotros. Fer y Rod estaban con nosotros. O sea, innecesarios sus comentarios. Entonces, es contenido. Es muy, es difícil encontrar a alguien con el que te, bueno, a mi punto que me gusta bailar, es difícil encontrar a alguien con el que puedas bailar y y se hallen bien como pareja. Y eso pasa con Rod y Erick. Entonces, es innecesario que me sigan mandando mensajes, que bajarme de la nube. O sea, no, nada que ver. A mí no me gusta Rod. Incluso a mí me gusta otra persona, entonces. Tranquis. Ya bájate de esa nube al canal. Ya bájame de la nube, güey. Ya, güey, ya no he subido. Entonces, no me gusta, no me ha gustado, somos amigos, ok. ¿De tus mejores amigos? Es de mis mejores amigos. Así como lo es Omaji, así como lo es. Si te lo conoces Omaji bailara, bailaría igual con Omaji. Si Saeed bailara, bailaría igual con Saeed. Rod baila y por eso hago este tipo de videos con él. Entonces, pues nada. Era eso. No, no me gusta Rod, no tengo nada en contra de Fer. Ella y yo convivimos perfecto, fuera de TikTok. Ustedes son los que hacen los problemas. Y ya. Era todo lo que tenía que decir. Y así. Y es que definitivamente, Ayan Fer y Rod Contreras están más juntos que nunca, ya que muchos notaron que incluso compartían el mismo collar. Y el Rod Contreras publicó una foto de él sosteniendo la cara de Ayan Fer. E incluso en Twitter, ella le comentó a una foto que decía, ¡Vuélvete ya! Y los fans chilenos estuvieron aclarando que esa frase se utiliza allá como para decir que estás muy guapo, hermoso y bello. Definitivamente la Fer es muy directa y eso es algo que nos gusta de ella. Ella nos estuvo contando que recientemente pasó por unos procedimientos estéticos, que te mostraremos a continuación. No puedo hablar muy bien porque tengo anestesia, pero quería contarles que me vienen a hacer los labios. Le vamos a poner un poquito de ácido dialurónico para que sean más perfilados y con un poquito más volumen y que queden muy sensuales. ¡Véale! Y luego subió historias con sus nuevos labios. Yo creo que definitivamente ella es muy bonita y que honestamente no necesita ningún procedimiento estético. Pero díganme qué piensan en los comentarios. Ahora vámonos a Pablancho y Brianda de Llanara, ya que él en sus recientes videos estuvo hablando de la situación de Brianda y Alex Casas, que te mostramos a continuación. Hola amigos, el día de hoy les traigo una primicia muy importante sobre la denuncia que ha realizado Brianda de Llanara hacia Alex Casas por agresión física y verbal. Tomó de la cara de esta manera muy fuerte, y me soltó y me golpeó en la cara. A través de un video en vivo, ella contó todos los momentos de terror que vivió al lado de este chico. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿es cierto todo esto o no? Si bien es cierto, Brianda tiene ya una imagen de ser una chica que ha inventado muchas cosas y que al final se le ha descubierto que han sido falsas mentiras. Pero tampoco podemos decir que en este caso ella no está diciendo la verdad porque hay testigos de por medio. Y todos esos testigos son estos tiktokers que fueron a la casa Raúl en junio del 2020. Me gustaría saber qué opinan ustedes, ¿es cierto lo que dice ella o no? A lo que ella le comentó en este video, disculpa, ¿qué he inventado antes? ¿O qué mentiras he dicho antes? A lo que él hizo un video entero respondiéndole. Y le dijo lo siguiente. Hola Brianda de Llanara, ¿cómo estás? El día de hoy voy a responder a tu pregunta, ya que a mí no me gusta dejar las cosas en el aire, me gusta aclarar todo. Disculpa, ¿qué he inventado antes? ¿O qué mentiras he dicho antes? Primero no te disculpes conmigo porque a mí no me has hecho nada. Segundo, ya que tú me lo has pedido, te voy a recordar cada y una de las cosas que han hecho perder tu credibilidad, como los videos que subí donde literalmente hablo de las cosas en las que tú manipulabas todo para que salga a tu favor. Tercero, te metiste en una relación cuando bien sabías que la persona estaba comprometida. Cuarto, fingiste la polémica que habías tenido con Augusto Hernández, ya que horas después estabas haciendo un video en vivo con él como si nada hubiese pasado, lo cual no tiene lógica. Ahora, tú te preguntas por qué nadie te cree cuando sales a hablar de este tema. Pues te recuerdo que tú trabajaste en Badabun, una de las empresas que más ha estafado gente en todo el mundo. Ninguno de los chicos de la casa Rau ha salido a pronunciarse para defenderte, ni uno solo. Yo no defiendo ni a ti ni a Alex Casas, pero tú te has enredado en tus propias mentiras. ¿Te quedó claro? Y después de este video, ella comentó, espero leas lo que te envié en Instagram, porque no puedes estar desinformando así. Saludos y te deseo paz. Yo no me metí en ninguna relación. Infórmate. Augusto es un acosador verdadero y sí lo enfrenté y lo volvería a enfrentar. Cuando yo estaba en la empresa, solo duré un mes y renuncié. ¿Algo más que necesites aclaración? ¿O más mentiras que haya dicho? Y los fans le comentaron, los errores en su pasado no deberían definir lo que pasó ahora. Ella está contando algo grave y como posible víctima debería creerse a ella. Y Brianda le comentó, eso y aparte todo lo que está diciendo es mentira. Otro fan comentó, nadie ha salido a defenderla, pero tampoco a desmentirla. Y Brianda le respondió, sí han salido y nadie va a salir a desmentirme. Ni siquiera él porque es verdad, igual que en sus demás chismes. E incluso Daniel Vargas comentó, qué casualidad que solo tienes views en los videos en los que hablas de ella. Y si ninguno ha salido, salgo yo. Sí la agredió y muchos lo vimos. Definitivamente, este es un tema muy delicado. Y bueno, Brianda estuvo muy activa en las redes sociales, ya que una cuenta de fans le hizo un edit con Orson, a lo que ella comentó, oigan, es un niño muy lindo, a ella no la conozco, pero también se ve una niña muy linda, es tiempo de que los dejen ser felices. E incluso comentó en el video de Marluca, en el que decía, no estoy llorando, tú estás llorando. Pero recordemos el contexto. Marluca es la novia de Nain, que recientemente fue arrestado por faltar a la autoridad. Y pues claramente fue liberado. Y esta fue la grabación del momento en el que se volvieron a ver. Definitivamente, a ella se la vio muy contenta. Y es que muchos pensaban que todo esto era marketing, e incluso dudaban de su veracidad. Así que Nain salió a decir lo siguiente. Mucha gente piensa que todo esto ha sido una estrategia de marketing, ¿vale? Por el tema de la canción de Ser Yo y demás. Y a toda esa gente le quiero decir, brother, que no. O sea, no soy lo suficientemente inteligente para hacerla a propósito o tal. O sí, quién sabe. No, obvio no. No. Simplemente, pues pasó eso. Y pues yo le dije desde ahí que a mi papá que la subiera, hicieron un lyric y se subió el tema. Sí, se utilizó para aprovechar el momento, obvio, pero era para dar un mensaje. No era una canción comercial, no era un requetón, no era para tal, era para dar mi mensaje. ¿Sabes? Y ya está. Y bueno. Ahora vámonos con Domelipa, que recientemente subió un video en el que la letra dice ¿No te da miedo que esté hablando con otras chicas? Y ella responde ¿Tú crees que me va a dar miedo cuando me veo así? Carlos Mosmo le comentó Con esa carita ni ganas me dan. Y es que muchos creen que ellos tienen una relación que la están manteniendo en privado. Y luego ella subió otro TikTok en el que decía ¿Cuándo el que me gusta me invita a comer? Y ella responde ¿Así de huevos? Va. A lo que Kuno le respondió Ja, 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 ja. Y Domelipa comentó Una C. Y todos obviamente pensaron que es Carlos Mosmo. Y otro fan le comentó ¿Será Suga? Que como sabemos es un integrante de BTS. A lo que ella le respondió Sí, pero luego tuiteó Ya no me gusta Suga No más tú. Y pasemos a su amigo Kuno Y el drama que está teniendo con Dibaza. Ya que la Dibaza en su canal Tiene una sesión que se llama Radio Dibaza En la que entrevista a diferentes personalidades. Y en este caso fue Kenya Oz. Pero en lo que hablaba con su amigo La Jose Dijo lo siguiente Claro, también hay mucha gente que Por tener una plataforma Y por tener muchos seguidores Creen que Ay bueno, vamos a sacar una canción Y entonces No sé cantarnos Bueno amiga, a veces pega O sea, porque hay famosas que no cantan Coño, tal vez no Y muchos lo tomaron como una indirecta para Kuno Ya que como sabemos Kuno dijo que había tenido problemas con Dibaza Y Kuno no tardó en responder Y le dijo Te cala tanto que en un año logré Y superé lo que tú trataste de hacer En toda tu vida Y luego tuiteó Para antes de todos esos comentarios Sobre hablarlo en privado Aquí queda mi única acción Con personas que se quieran meter conmigo Y mi trabajo No daré continuidad ninguna A nada que me reste Solo haré caso a lo que me sume Gracias nena por la lección Arroba la Dibaza E incluso mostró una captura De una conversación que tuvieron en privado A lo que Kuno le escribió Mira divina Te lo voy a decir de la manera más educada Y honesta posible Desde el comienzo de nuestra relación Siempre me buscaste tú Para formar una amistad y conocernos Después nos apoyamos mutuamente Y convivimos muchas veces Entonces pues sí Sí te consideré un amigo A pesar de tu reputación Pero lo que hiciste en tu video Que a la finalidad De cualquier relación contigo En todos los sentidos Hablar así de mi trabajo Sabiendo cómo me costó llegar A donde estoy Así como a ti te costó Tantos años formar tu carrera Claro que es enorme la diferencia Ya que sabes muy bien Que lo tuyo es más hacia un personaje Y yo siempre he sido yo mismo Real con todo lo que hago Tú estuviste en las grabaciones De mi video Tal vez no Y sostuviste mi mano Cuando se me doblaban las piernas De haber estado 18 horas con tacones Y ahora sales a desprestigiarme Públicamente Algo de lo que fuiste parte Wow Eso habla más de ti que de mí Por lo tanto Yo siempre te he deseado lo mejor Aplaudo lo que has hecho Y lo que representas Te mereces mi admiración Pero perdiste mi respeto Gracias por todo Pedro A lo que la divasa tuiteó Tal vez no Entiendas Que está pasando Hoy o mañana Pero con el tiempo El destino Te revelará Su hermoso plan Y obviamente Otra vez utilizó La referencia De tal vez no Que es la canción De Kun Y bueno En polémicas o no Kun y Domelipa Se fueron de fiesta Y se la pasaron Muy bien Y alguien Que también Se la pasó Muy bien Es Augusto Jiménez Y Amaranta Ya que ambos En sus historias Publicaron Una historia Besándose Sin embargo Ambos La borraron Después de estos besos Augusto Subió un TikTok Y puso como descripción Listos para la fiesta A lo que una fan Le comentó Yo después de ver el beso Con Amaranta Y él le respondió Que beso A lo que todos los fans Dijeron Augusto definitivamente Borró cassette Y alguien que también Se estuvo Agarrando a los besos Es Melipanda Y el amigo De Augusto Y Kun Puso en sus historias Yo viendo Como literal Todos los tiktokers Ya tienen Las babas De todos Y es que la verdad Sorprendieron mucho Todos estos besos Y bueno Hasta ahí el video Espero que les haya gustado Ya saben que siempre Estamos al tanto De las noticias Y novedades Que ocurren en TikTok Y antes de despedirme Quiero mandar un saludito Muy especial A todas mis chiquitas Y chiquitos preciosos Que el día de hoy son Chau 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 Gracias por ver el video.